La misa de hoy será ofrecida por las siguientes intenciones. La misa de hoy será ofrecida por las siguientes intenciones. La misa de hoy será ofrecida por las siguientes intenciones. Rezamos también por la salud de los comisarios mayores Carlos Torres, Santiago Figueroa, Sergio Posadas, oficial auxiliar Tapia, Cristian Aramayo, Rolando Gabriel Díaz, José Marti, Hugo Tayo, Sebastián Flores y su pronta recuperación, Juan Pablo Sayago Sánchez, María Elena Garviso, Sergio Vega, Alfredo Íñigo. Por la salud espiritual y mental de Rita del Rosario Rosales, por la salud de María y Mirta Almidón y familia Serrano, Victoria Paz. Rezamos también por la salud de Abdon Arjona, Raquel Casimiro, Luis Alfredo y Víctor Chica, Isidro Taritolay, Jorge Gorena, Nelson Orlando Baño, Eulalia Luna, Federico Jiménez, Patricia Colque. Vamos a rezar por la salud de Mario Armando Aparicio, Maximiliano, Florencia y Mauricio Tolava, Rubén Rosalía Fausto, Milagro y Rosa. Rezamos por la salud de María Arceña, Mónica y Lucía. También por la salud de Ana María Álvarez y familia Reloj, Oscar Alberto Nieva y familia, Darío y Natalia Orellana y familia, Laura Paz y familia, Mónica y Raquel Erasso, Simón Mamaní, Néstor Rolando Cari, Raúl Gutiérrez y familia, Gabriela Valerín y familia, María Miranda, Margarita Vera, Emilio Viveros. Rezamos por la salud de Trinidad y por todos los enfermos para que Jesús el Médico Divino los sane y los cure. También se rezarán esta misa por el eterno descanso de nuestros camaradas y compañeros fallecidos en la pandemia y en el cumplimiento del deber. Vamos a rezar también por el eterno descanso del comisario mayor retirado Joaquín Solano y fortaleza de su familia. Por los difuntos de la familia policial, por el comisario inspector profesor retirado Juan Alberto Salva. Rezamos por el alma de Gabriel Cruz, Jorge Oscar Espinosa, Juan Almirón y Mamerta Bejarano, Sergio Félix Díaz, difuntos de la familia Díaz, Florencia Bejarano, Néstor y Valdomero Bejarano, Fortunata Gómez, difuntos de la familia Bejarano y Almirón, Vicente Serrano, Víctor Calvo, Armando Marás, José Sandoval, Ricardo Mendoza, Ricardo Barbosa, Eduardo Palomo, Pedro Ferrero. Vamos a rezar por el alma de Magdalena Cruz, Juan Toconaz, Valeria Liendro, Silvana López, Néstor Pícolo, Hugo Chica, Teresa Colque, América Mercado, Marta Flores, por el alma de Oscar Flores, Miguel Mercado, Rosalía Crespo de Mercado, Elvira Crespo, Rodolfo Paz, Lucrecia Marte Arena, Beatriz Ramírez, difuntos de la familia Cruz, Jesús Paz Solano y difuntos de la familia Paz, Blanca e Isabel Vázquez, por el alma de Catalina Gómez, Alicia Torres, Ariel Ontiveros, Gladys Luna, Blanca e Hipólito Almazán, Carmen Cortés, difuntos de la familia Milla, Rosa Sandoval, Juan Álvarez, Satanásio Cardoso, Horacio Sequeida, Lucía Gutiérrez, Florencia Rojas, rezamos por el alma de Jorge Luis Eulogio, Valentín, Juana, Vicente y Carmen, por el alma de Lucas Miró, Marta Daniela Rodríguez y por todas las almas del purgatorio y de los caídos en el cumplimiento del deber. A continuación se transmitirá la Santa Mesa, celebración eucarística ofrecida por policía de Salta para todas aquellas personas imposibilitadas de asistir a algún templo. Esta celebración eucarística va a ser presidida por el capellán de la institución Padre Carlos Dada. Recibimos al sacerdote cantando. El Señor, el Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para él, con él su sona voz. Y cantemos para él, con él su sona voz. Aba, Padre, venga tu reino. Aba, Padre, venga tu reino. Vendrá el Señor y con él todos sus santos. Aquel día brillará una gran luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Gracias, Espíritu. Celebremos dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y dame tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, acoge favorablemente nuestra súplica y ayúdanos con tu amor en nuestros despalimientos. Que la presencia de tu Hijo, ya cercana, nos renueve y nos libre de volver a caer en la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Saldrá una rama del tronco de Jesús y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y su fidelidad ceñirá las caderas, sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesús se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y la rectitud al descendiente de Reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Amén. Purifica mis pensamientos, mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente tu santo evangelio. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo y movido por el Espíritu Santo y dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas, a los sabios y a los prudentes las revelaba a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo, A ellos solos felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Jesús. Saldrá una rama del tronco de Jesús y un retoño brotará de sus raíces. Jesús era el papá de David. Y fue el que dio el rey amado. El rey por excelencia. El que puso paz entre los muros del pueblo de Dios. El que condujo al pueblo con justicia a la prosperidad. prosperidad, a la abundancia, a la tranquilidad, a un clima de gozo y de prosperidad, de progreso para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo experimenta a lo largo de la historia de la salvación muchas dificultades, pero siempre espera que ese brote del tronco de Jesús se vuelva, que es un modo de cómo se va renovando la promesa de Dios, se va haciendo, se va actualizando la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios que no es otra cosa que el reino de Dios, un reino que no es fácil de percibir. El reino de Dios no es algo que nos abrume a los ojos, algo que sea absolutamente evidente. El reino de Dios crece y se desarrolla de manera imperceptible, el mismo Evangelio lo dice. Es como un grano de mostaza, es como la levadura que se muestra en la masa y que va actuando lentamente. Y para comprender el reino de Dios se necesita hablar un lenguaje especial y tener una percepción distinta. Porque el reino de Dios no se manifiesta de manera ostentosa o con poder, sino que el reino de Dios se manifiesta de manera humilde, pura, discreta. Así se va manifestando el reino de Dios. Por eso nosotros podemos pasar muchas veces por encima de un tronco viejo sin percibir los brotes nuevos. Y eso quizás les puede pasar al mundo y te puede pasar a ti también. El no percibir que el reino de Dios se está manifestando, no solo en torno a ti, sino también en tu vida. Por eso si hay algo que deberíamos pedir en este tiempo de Adviento es también nosotros crecer en esa virtud de la humildad, crecer en la pobreza. ¿Para qué? Para que podamos percibir el reino de Dios. Vamos a concluir con las palabras de esa primera lectura del profeta Isaías del capítulo 11 que decía, Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país herirá al violento con la vara de su boca. Que la palabra de Dios hoy que nos ha iluminado y nos conduce al cumplimiento de las promesas del Señor y así hace crecer nuestra esperanza, también a nosotros nos haga crecer en la esperanza de poder percibir ese reino de amor, ese reino de Dios, ese reino de justicia y de paz que el Señor nos promete. Ahora con alegría y con confianza vamos a presentar nuestras súplicas al Señor. A cada oración respondamos diciendo. Te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que sean testigos constantes de tu amor por todos los hombres, oremos. Te lo pedimos Señor, por las naciones de la tierra, para que cesen las guerras, los odios y la violencia, oremos. Te lo pedimos Señor, por los que están desesperanzados, los que viven alejados de la iglesia, los que aún no han descubierto el evangelio, para que tu palabra les llegue al corazón y descubran el mensaje de amor que nos trae Jesucristo, oremos. Te lo pedimos Señor, por todos nosotros, para que siendo fieles al mandato del amor, consigamos llevar tu mensaje a los más necesitados, oremos. Te lo pedimos Señor, todo esto te lo pedimos confiadamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te elegiste Señor para quedarte, los simples surgidos de la tierra, para mi vino de a vos poder no ser el hombre y que puede estar en cualquier mesa. No seas confirmación. No seas confirmación. Bendito sea Señor, el universo que te vi, no tuve la vida, no seas confirmación. No seas confirmación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que pedimos Dios nuestro que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas Y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Vino por primera vez en la humildad de nuestra carne Para realizar el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de salvación Para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza Podamos recibir los bienes prometidos que guardamos en vigilante espera Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra lo repite a una voz Santo, 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 cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra lo repite a una voz Rosana en el cielo Rosana en el cielo Rosana en el cielo Rosana en el cielo Grito el que viene Rosana en el cielo Rosana en el cielo Rosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. No te apuro, este santo, este inoculado. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el amado Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, particularmente por quienes rezamos en esta Eucaristía, admítelos al contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, es de alegría por ser hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desdejo, mi paz desdoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En cuanto al Espíritu. Por el pueblo de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Recuerde la sangre de Cristo. Me guarde para la vida eterna. Amén. Yo creo, Jesús, firmemente, que estás de verdad en el cielo y en el santo sacramento, en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más no pudiendo lo hacer. Ajour, sacramentalmente. Ven al menos a mi corazón. Jesús mío espiritualmente. Ven y habita dentro de mi ser y quédate en mí para siempre como si te hubiese recibido en tu sacramento de amor yo me uno Jesús todo a ti y te abrazo pues eres mi amigo no permitas que me aparte de ti para siempre quiero estar contigo no permitas que me aparte de ti para siempre quiero estar contigo oremos saciados con el alimento espiritual te rogamos Padre que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén hemos celebrado la Eucaristía podemos ir en paz gracias a Dios Amén en el color de la mañana cruzada del sol está vestida de arcoíris en tu mar, en flor y en su día un cielo azul es un orgullo su voz tan paterna y en sus cabellos las estrellas al ser verde con sus manos se trae los de luz y en fuego sus pies sus labios son los palomas todo su ser es una luz universal ella es la reina del amor padre es de los hijos de Dios su eres el amor se extiende hasta el fin su hijo la llama María María madre de la creación y en el color de la mañana cruzada del sol y en el color de la creación y en el color 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 y en el color